¡Mis bebes! ¿Cómo están? ¿Cómo hoy los trata la vida? ¿Qué hacen que se cuentan? El día de hoy les traigo este video que es el Así se habla en Colombia Muchos de ustedes me conocieron con el Así se baila en Colombia Gracias a mi mamá, a mi papá, a mi tía Piedad, a mis amigos de mi barrio A todo el mundo que me ha apoyado, es una emoción muy grande O sea, yo me lo puedo creer que un video se volvió viral y me volví famosa Y dije, bueno, porque esta vez en vez de enseñarles a bailar O mostrarles cómo es que se baila en mi país Porque más bien no enseñó cómo se habla Disculpen si oyen demasiada bulla, pero yo no voy a dejar de grabar Porque el de los chocofonos no quiera que yo graba, no Me super encanta esta idea porque sé que tengo seguidores de absolutamente todas partes del mundo Y dije, bueno, muchas veces cuando digo como que ciertas palabras o frases demasiado colombianas Me dicen como, mmm, ¿y eso qué significa? ¿Tú qué estás hablando, mami? Y yo como... Aparte es genial porque siento que acá en Colombia le damos demasiados significados a las palabras Tenemos frases súper, súper bacanas Y aparte, al menos en mi pensar, nosotros decimos groserías demasiado únicas Antes de empezar, quiero aclarar que acá en Colombia no todos hablamos paisa Lo que pasa es que como que en muchas películas, novelas, series y demás Destacan demasiado el acento, pero no todos hablamos así El acento paisa es súper divino, me parece como muy tramador, marica, es genial Pero todos no hablamos así, por ejemplo, yo soy del Tolima Siento que mi acento no está tan absolutamente marcado Pero de vez en cuando se me sale el tamaño Yo estoy acostumbrada a no tenerlo Tener sexo porque nunca estoy con mi chico Yo estoy ya acostumbrada, pero una semana sin teléfono, guau, ahí está todo el trabajo, el novio, todo ¿Qué pasa, parceros? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Saludos desde casa Por aquí enviándoles la mejor de mis energías, mucho optimismo, mucha paz, mucha calma, mucha serenidad ¿Y Omedes? ¿Cómo te has sentido con este recibimiento que te ha dado la gente de la... Como siempre, feliz, Tari, pero de verdad, en esta oportunidad muy contento porque ya hace tiempo, después de mi fanaticada, darle otro abrazo a mis seguidores, ¿no? Llegándolo a usted, papito, y nos columpiamos, ya le doy bendito el caracolito en la oreja Pati, de verdad, estamos ocupados Papito, venga, papito, de verdad, no se ha de este chero conmigo ¡Papi, que no! Alejo, es que usted gira y pasan aventuras, no, oiga ¡Qué barbaridad, no le... Comentábamos allí con los compadres de las cámaras Ah, sí, 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 sí Que usted ahora que está aquí en Caracas, que hay tan buenos cirujanos Sí, 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 sí ¿Qué, qué, qué? ¿Que me mandes tirar o qué? No, que se haga arreglar la nariz No sé por qué siempre que imitan el acento tolimense lo hacen de esta manera, como súper campesinos Porque de verdad no es así, o al menos yo no hablo así Pienso que así hablan los señores que son como del campo, los campesinos y ese tipo de cosas Pero en la ciudad no hablamos así Entonces nada, ¿ves? Espero que este video les guste un montón Pero antes de empezar no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificación Para que no se pierdan ninguno de mis videos Y ahora sí, empecemos Señoras y señores, de Colombia para el mundo Voy a ir tomando como palabritas de acá el computador que yo escribí y les voy a ir diciendo qué significan O para mí qué significan porque todo el mundo le tiene como que demasiados significados Eso era lo que yo decía al principio A ver, empecemos con Chimba Chimba es algo muy chimba, marica Chimba es algo como que a uno le gusta Es algo muchísimo mejor que bacano Pero uno esta palabra la usa de diferentes maneras Uno puede decir, eso está una re chimba, qué chimba esto, parce Uy, esa vieja está muy chimba A uno le usa como que para demasiadas cosas Paila Paila básicamente es cuando algo como que no se pudo, como que no salió, no se puede hacer Entonces uno dice como, no, marica, paila, no, eso no se pudo No, paila Paila, eso sí No sé ni cómo explicarlo, pero Paila Bacano Es como que menos que chimba, o sea chimba es como súper guau, no marica que re chimba Pero cuando uno dice bacano es cuando algo pues le gusta, le parece bien, le parece chévere y ya Mami mira si es el domicilio Bandera Veo que suena algo como demasiado lógico pero acá lo tomamos como algo que da como pena Y uno dice como, uy no, parece que bandera, o esta vieja es una bandera, que bandera esto, que bandera lo otro O sea algo que da como que da como demasiado pena o uno siente como que pena ajena de algo y uno dice, uy no marica que bandera Bandera, a ver para mí una guisa básicamente es como alguien que no se viste para nada bien, no se maquilla bonito, como que no tiene amor propio bebé Se la pasa así como muy descachalandrada, o sea como que le vale ver a la vida marica Es muy grosera, se porta así como un niño, es como ser una guisa, al menos pues a mi pareja Atena Niera Es básicamente lo mismo, aunque yo creo que peor, son esas que les encanta, mejor dicho, ser groseras, dar puñaladas, se visten asqueroso Una niera marica A ver vamos con esta que yo creo que absolutamente todo el mundo la conoce Y es Parce Parce es como decir, amigo, pana, bro, yo parce, que más parce, que más pues parce Normal Uno le dice como que parce a absolutamente todo el mundo Socio Socio es una palabra que honestamente a mí no me gusta, me parece súper ñera Y yo creo que la usan más como los hombres todo el tiempo, son como que sosito, bien, que socio, la buena No me gusta esa palabra, siento que es fea, pero la dicen demasiado Go, no Esa es mi grosería favorita del mundo mundial Ay, a mí me parece tan chimba esa palabra, o sea, es grosera pero a mí me gusta y a mí me vale y yo la digo todo el tiempo Es que uno de esta palabra puede usarla para demasiadas cosas, por eso es tan genial Uno la puede usar desde para echar un madrazo hasta para decirle a alguien como que es muy bonita Uno es como, uy, parce, está bonita, así me cae muy mal Uy, qué bonita va a ser tan bonita, marica O sea, esa palabra se usa para absolutamente todo, al menos las personas groseras como yo, para todo y es genial Nea, esta palabra sí es de Medellín y básicamente es como ñero o algo así Cagada, yo creo que la palabra es muy obvia, puede ser un cagajón, mami Pero acá la usamos demasiado como para decir que algo, o sea, fue como embarrada, que no se dio Más o menos cuando uno dice como, no, parce, qué cagada, vea, está china lo que me hizo Como, sí, como algo que es embarrada, entonces uno en vez de decir como embarrada o qué mal, uno dice qué cagada Marica, creo que esta es una de las palabras que yo 24-7 digo, me encanta Marica es lo mismo que decir como hola, parce Entonces uno dice, qué marica, qué más marica, qué hace marica, todo bien marica, todo es como marica al cuadra Pero pues no es una grosería, digamos que para ciertas señoras que, Dios mío, ya se creen santas Esto es guau, pero para uno es normal marica Boleta, boleta es casi que parecido a bandera Uno dice como, uy marica, esa vieja es una boleta, o qué boleta es esto, o qué boleta no sé qué O sea, más o menos como boleta y bandera son casi que lo mismo, da la misma pena Pichurria, esta palabra es como fea, como guisa No sé ni siquiera cómo explicar lo que significa, pero uno básicamente como que a alguno le gusta O alguien es como, qué fastidio, uno dice, ay, está pichurria, uy, te me haces una pichurria, marica Es que no sé ni cómo expresarlo, pero bueno, espero me hayan entendido Grilla Ay, marica, no quiero pender a nadie Grilla es como esas niñas que tienen brillo por absolutamente todo el lado La gorra llena de escarcha y aparte son perrísimas O al menos yo les digo grillas a las que son así como muy perras Que ven que alguien como que tiene novia y de repente, marica, la pinche grilla fue y le cayó el man Eso para mí es una grilla, una pinche perra sucia Quitamarío ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Camellar, camellar básicamente es trabajar Entonces uno dice como, bueno, mami, chao, me voy a camellar O uno ve que alguien es como muy trabajador Y uno dice, uy, marica, este man es re camellador, qué bacán Huevonada Esta palabra me parece tan chévere y uno básicamente la dice como cuando está cansado Y uno es como, ay, marica, ya dejé la huevonada Como dejé la pendejada Creo que pendejada en México es una súper grosería Pero acá no lo es Entonces uno dice como, ya, marica, dejé la huevonada Puede ser tan huevón, como tonto, bobo, algo así Eso significa como huevonada Pincho Como mantengo yo a te creas Pincho básicamente es cuando uno está como muy borracho Como que, marica, está al borde de morir Pola Pola, nalgas Pola es algo que a mí me gusta mucho Y es una cerveza Por ejemplo, acá hay muchísimas Está la poker, la águila, corona Bueno, hay demasiadas Guaro Ya como que me metí demasiado al alcoholismo, marica Pero guaro básicamente es aguardiente Que es muy rico Y de hecho, para mí, el mejor es el tapa roja Jartera Jartera es cuando a uno le molesta algo Uno ya está como muy mamado Y uno es como, que jartera, no me lo soporto Es cuando algo de verdad a uno ya le molesta demasiado Entonces uno se expresa así como Estoy jarta, que jartera, no me hable, marica Tombo Tombo es un policía, un aguacate Como lo llamen ustedes Vaina Vaina significa absolutamente todo lo que ustedes se puedan imaginar O sea, uno es como, pásenme esa vaina ¿Qué vaina es esto? Ay no, marica, qué vaina O sea, todo, todo es una vaina Chino Suena re feo Pero yo lo digo demasiado Y uno es como, ah, este chino Ah, este chino, marica Este chino, chino, chino Y chino básicamente es como un niño Pero a veces yo hasta a mi marido le digo Ay, este chino sí cansa Dar papaya o no de papaya Es como que esté atento Que esté pila Como marica no de papaya Porque lo van a robar Básicamente algo así Como de estar más atento Esta palabra yo la digo demasiado Y es que caja Y es cuando a uno le da demasiada risa Y uno no dice como, ay, qué risa, marica No, uno dice, uy, no, marica Qué caja tan hijo O también uno puede decir como, uy, no, parce Anoche boté caja Pero una cosa impresionante Vitrineara Díganme quién no ha hecho esto A qué colombiano no le gusta Y básicamente es ir como a un mall A un centro comercial No llevar dinero Pero ir a vitrinear O sea, ir a mirar absolutamente todo Y no comprar nada Abrace Uy, marica, esta palabra me encanta Porque uno puede mandar a la mierda A cualquier persona Y es básicamente, váyase Pero entonces Eso uno lo dice como En forma, como ofensiva Así me entiende Como, uy, marica Abrace, abrace aquí A lo bien Uy, no O sea, ya me dio, me va bien Pero sí, básicamente Uno le dice como a alguien Sí, abrace No lo quiero ver Para que se vaya Y ya está Esta palabra no me gusta Me parece fea No me gusta que me la digan No me gusta decirla Y es sardino O sea, venga sardina O venga sardino Ay, marica, no me gusta Eso suena como a sardinas Las que uno se come Que de hecho no me gustan Entonces no me gusta ni la palabra No me gusta ni lo que se come O sea, no Pero sardino básicamente Es como un joven Un niño Sí, más que todos le dicen Como a los jóvenes Achantado Achantado es cuando uno está Como aburrido Con los ánimos abajo Y como que todo el mundo lo nota Y uno es como Marica, ¿por qué está tan achantado? Visajoso Esta palabra también Me gusta decirla demasiado Es como cuando a alguien Le encanta llamar la atención Pero de una manera increíble O va a hacer como cierta cosa Y da una boleta Pero si ven que uno utiliza Como que demasiado las palabras Ya dije Boleta, bandera No sé cuántas veces Y para cuántas cosas las he dicho Pero bueno Les decía que visajoso Es como cuando alguien Va a hacer algo Y da como mucha boleta O sea, como que hace Que todo el mundo lo note O todo el tiempo Le encanta llamar la atención Y uno es como Qué fastidio Este man tan visajoso Ya, deje el visaje, marica O sea, algo así Es como alguien Que da mucha boleta Mamón Mamón es cuando alguien Es súper cansón Pastidioso Intenso Que uno lo tiene hasta Marica, hasta las 100 No, 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 no Es alguien súper intenso Viro Esto es una grosería Ustedes saben que, marica Yo digo muchas groserías Y me encantan Y es inevitable Obviamente yo sé Dónde no decirla Pero casi que todo el tiempo Las digo Uno Esta palabra la usa Yo creo que para todo Desde para ofender Hasta si algo le gusta Uno puede mandar a la mierda Alguien y decir Como a este piro Vóyase a la mierda O también Uy, esta piroa es re bonita O qué piroa Locha Esta palabra suena Un poquito rara Pero es básicamente Cuando uno tiene como Pereza Entonces uno dice Como Uy, marica Tengo una locha O el día está así Como nublado Y uno dice Uy, este día está Para hacer locha O sea, pereza Al cien por ciento Y bueno, estas son solo Algunas de las miles De palabras que decimos Acá en Colombia Cuéntenme Ustedes Los que no son De acá de Colombia Obviamente Qué palabras ya conocían Y los que sí son De Colombia Y están viendo Este video No olviden regalarme Su like Y compartir Este video Como muestra de apoyo No olviden No olviden seguirme En todas mis redes sociales Como Facebook Twitter Instagram TikTok Mejor dicho Todas las redes del mundo Pero especialmente En mis favoritas Que son Twitter E Instagram Espero que este video Les haya gustado Un montón Si fue así No olviden regalarme Un like Y suscribirse a mi canal Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Los amo con todo Todo mi corazoncito Que tengan un bello día Y recuerden que ustedes Y yo tenemos una cita Este domingo ¡Muah!